Jacqueline, le agradezco mucho por conversar con CNN. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en alusión a la entrevista que usted da, donde aborda distintos aspectos y donde usted dice que, por ejemplo, la UDI no debiera cambiar, usted menciona lo que ya decía previamente. Eso ha generado molestia en grupos que buscan la igualdad de género y el móvil dijo que reflejan una homofobia cadernaria. ¿Qué le parece eso? Sí, la verdad es que leí esas declaraciones y me llaman profundamente la atención porque lo que yo plantee fue una opinión que por lo demás es mayoritaria a nivel nacional. Yo he visto las encuestas que han habido el año pasado, recuerdo la última que fue de la Universidad Diego Portales en septiembre del 2013, donde solo el 30% de la población nacional considera que las parejas homosexuales debieran poder adoptar niños. Y por lo tanto lo que yo plantee fue una opinión. Y a mí me parece que responder frente a esa opinión con dichos y descalificaciones como las que ha planteado el móvil, sobre todo un movimiento que pide tolerancia y que da esas muestras de falta de tolerancia, me parece sorprendente. Porque creo que es un tema que hay que debatir. Yo de verdad estoy absolutamente convencida que las parejas homosexuales tienen que tener sus derechos civiles resguardados, que hay que buscar la fórmula para que sus derechos civiles puedan ser resguardados. Pero de allí a que puedan adoptar niños parece que hay una distancia. Porque creo sinceramente que los derechos de los niños están por sobre los derechos de las minorías. Y cuando una pareja homosexual adopta un niño que no es de ello, el costo de esa adopción lo paga o cae sobre este niño. Y por lo tanto me parece que no es conveniente. Y responder frente a esta opinión con descalificación me parece sorprendente por parte de ellos. Bueno, ellos se sienten ofendidos por lo que usted menciona porque han sacado la luz no solo el móvil, sino que también, por ejemplo, la Fundación Iguales, estudios que dan cuenta de que no habría efectos en la crianza de un niño con padres de ambos sexos o con distintos sexos. Y de hecho es más, por ejemplo, Luis Larraín ha dicho que usted discrimina más al generar esa diferencia y al decir que un niño de padres homosexuales sería distinto frente al universo de los otros niños. Yo lo que planteo es un pensamiento que es mayoritario a nivel nacional. Y por lo tanto a mí me llama la atención que uno no pueda tener derecho a plantearlo. Porque esa es la diversidad que ellos mismos están pidiendo. Y por lo tanto sobre esa diversidad uno tiene que poder discutir. Ahora, el no poder plantear una opinión distinta de verdad me parece un acto de fundamentalismo bien grande. Porque en el fondo, si uno no piensa como ellos, no tiene derecho a dar la opinión porque si no se le viene una copotera encima. Entonces creo que de verdad acá, si nosotros queremos en serio discutir estos temas, tenemos que tener la capacidad de oír a quienes no piensan igual que ellos. Y yo creo de verdad que hay estudios que dicen de todo. Hay estudios que dicen eso que plantean ellos, pero también hay estudios que plantean que las parejas de niños homosexuales sufren un cierto menoscao en su autoestima producto del peso que significa ser parte de una minoría en un entorno que normalmente es adverso no solo en Chile, sino que a nivel nacional. Son estudios internacionales. De manera de que es una discusión que debiera ser abierta, pero si uno quiere discutir no puede partir pateando al contrincante de la manera en como ellos lo hacen. Porque si no, claro, nadie va a querer discutir porque si no se le lleva la copotera encima por parte de estos grupos que por lo demás son bastante agresivos en su dicho. Ahora, usted en el diario Vivir ha visto, ha vivenciado con esas experiencias de niños que sean discriminados por tener padres del mismo sexo? Porque bien sabemos que, por ejemplo, no se permite la adopción. Pero sí hay parejas que han tenido por su parte hijos y que después se han reunido con personas del mismo sexo y que juntos crían a sus hijos. Lo que pasa es que yo no estoy hablando de la adopción de niños que no son propios. No estoy hablando de hacerse cargo de los propios hijos, que creo que es una situación que es distinta. Estoy hablando de parejas que se unen, que son homosexuales y que ellos deciden por este afán de querer satisfacer o esta necesidad de querer satisfacer esta necesidad media paternal deciden querer adoptar un niño. El costo de esa adopción a mí no me cabe sin duda que lo paga el niño y por lo tanto yo creo sinceramente que los derechos de los niños están por sobre los derechos de la minoría. Y desde esa perspectiva yo creo que es una discusión que debiese estar abierta, pero para poder discutir uno tiene que hablar con argumentos y no con descalificación. Ahora, ¿no cree usted que estas opiniones, si bien usted dice representan a la minoría, pero son expresadas por usted, también la comparten por ejemplo otras personas del partido por algo tienen puntos en común, aleja a su partido como se dice o como dicen algunas personas de la ciudadanía respecto a que es un tema que va cada vez increchendo y que por lo tanto llama la atención aún más de los ciudadanos? Lo que sucede es que cuando alguien se atreve a plantear una posición distinta a la de estos grupos, lo que viene encima son estas descalificaciones feroces. Entonces nadie se atreve a decir nada. Pero si cuando se hacen encuestas como las que se hicieron el año pasado durante el año por distintas instituciones, uno ve que la opinión que yo estoy planteando es mayoritaria. Si no más del 30% de la población a nivel nacional piensa que las parejas homosexuales debieran tener derecho a adoptar niños. Todos, y me incluyo, la gran mayoría pensamos que las parejas homosexuales tienen que tener resguardados sus derechos civiles. Pero de allí al derecho a la adopción de niños hay un derecho bastante largo en el cual no todos estamos de acuerdo. Yo en lo personal estoy en desacuerdo. Usted como parlamentaria que va a cumplir labores en el Senado próximamente, al darle o al negarse a la posibilidad de una eventual adopción para las personas homosexuales, ¿siente que está pasando llevar los derechos humanos de esas personas como ellos lo han planteado? Pero en absoluto, sí. Yo creo que lo que se pasa a llevar cuando se legisla de manera general que las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar niños, lo que se pasa a llevar es el derecho de los niños. Yo lo que estoy defendiendo acá es el derecho de los niños a poder... Ya estos niños, estamos hablando de niños que han perdido sus padres, que por alguna razón, ya sea por abandono, porque los papás murieron, o por la razón que sea, no tienen familia. Estos niños ya tienen el drama y la pena de haber perdido a sus padres biológicos. Y por lo tanto, creo que someterlos a la adopción por parte de una pareja homosexual hace que sobre ellos pese el peso de las minorías. Porque eso es un hecho que se discute no solo en Chile, sino que a nivel internacional. Es un tema... Por algo la adopción de niños a nivel internacional no es una cosa que sea masiva. Es porque esta discusión se da en todos lados. Y creo que en Chile también tiene que darse. Y me parece a mí que descalificar a quienes pensamos distinto no es el camino para quienes quieren poder avanzar por esta vía. O sea, usted prefiere e insiste en su idea de que mejor que los niños sean, en el caso de que no haya total disponibilidad de padres para adoptarlos, que se queden en las condiciones en las que están, antes de abrir la posibilidad a la adopción homosexual. No, yo no estoy diciendo que se queden en las condiciones en las que están. Estoy diciendo que sean adoptados por parejas heterosexuales. Claro, pero siempre hay un número de niños que no alcanzan nunca a tener una familia. Perdón, pero hoy día la cantidad de familias que están pidiendo adoptar niños es muy grande. Y la cantidad de condiciones que le ponen a esas familias para poder adoptar niños es más grande todavía. Por lo tanto, ese no es el problema. Hoy día nosotros queremos privilegiar parejas homosexuales para que puedan adoptar niños por sobre parejas heterosexuales. Y me parece que eso no corresponde. Acá tenemos que resguardar el derecho de los niños por sobre el derecho de las minorías. Y creo que ese es el tema que debiera estar en discusión. Y eso no es, Jacqueline, una discriminación, disculpe que la interrumpa, y eso no es una discriminación hacia una persona por su sexo porque usted no conoce las condiciones de la persona. Sin embargo, por el hecho de ser homosexual le niega la posibilidad de que puedan adoptar, por ejemplo. No, yo no creo que sea una discriminación, por el contrario, porque creo que estamos velando por el derecho de los niños, como te digo. Es decir, acá ellos tienen el derecho a convivir juntos. Tienen el derecho a que sean resguardados sus derechos civiles. Tienen derecho a poder tener una vida igual que cualquier chileno. Pero los niños también tienen derecho a poder vivir en una familia heterosexual. Si creo que acá, querámoslo o no, las minorías tienen el peso de ser minoría. Y un niño, al ser adoptado por una pareja homosexual, va necesariamente a sufrir ese peso. Y eso también hay estudios que demuestran que esa presión social que se genera en el entorno produce en los niños menoscados en su autoestima y una serie de problemas. No en todos, evidentemente, pero generar una ley para abrir la puerta y permitirle a todas las parejas homosexuales poder adoptar niños me parece que no corresponde. Desde su punto de vista, ¿los grupos homosexuales solo debieran tener una regulación en términos civiles? ¿Y solo eso? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que las parejas homosexuales tienen todo el derecho a vivir juntos y a que se regulen los derechos homosexuales porque eso es lo que les atañe a ellos directamente. A los adoptados niños estamos afectando a una tercera persona. Esa tercera persona también tiene derechos y esos derechos también tienen que ser resguardados. ¿Y a casarse, por ejemplo, ahí no están de por medio los niños? Usted me menciona que los niños son el eje del cual usted está defendiendo. Lo que sucede es que yo creo que ellos van detrás del matrimonio para la adopción de niños. A mí no hay ninguna... Hoy día, si tú ves, las parejas heterosexuales cada vez se casan menos. ¿Por qué? Porque cada vez les interesa menos formar una familia y hay menor interés por tener hijos. Y por lo tanto, esta presión social que generan estos grupos para poder generar matrimonio homosexual, la verdad es que lo que va detrás, y lo dicen además con todas sus letras en las declaraciones del móvil hoy, van detrás de un matrimonio homosexual para adopción homoparental, es decir, para adopción de niños por parejas homosexuales. Y yo creo que eso es. No nos veamos la suerte entre gitanos, digamos las cosas tal cual son. Si ellos quieren matrimonio homosexual es para poder adoptar niños, no es para regular sus derechos civiles porque eso ya está resguardado a través de las distintas legislaciones que están en curso. Ahora, usted me hacía la diferencia respecto a niños propios que a juicio suyo es distinto. Una persona, por ejemplo, que haya tenido una pareja heterosexual y que posteriormente cambia su opción y vive con una persona del mismo sexo y se lleva a uno de sus hijos. Esa es una realidad que de todas formas existe y cuyos niños, si bien no son adoptados, pero tienen un padre que es del mismo sexo de su madre o padre. ¿Cómo entonces se afronta esa realidad? ¿Esos niños, siente usted, que también están vulnerables a discriminación del entorno? A ver, no lo sé. Yo creo que esa es una situación un poco distinta porque la custodia de los niños es un tema que tiene que ver con el resguardo de los niños que son producto de la procreación de una pareja. Y por lo tanto, creo que es una situación distinta a que dos personas del mismo sexo quieran adoptar un niño que no es de ellos. Por lo tanto, creo que son distintos. Y ahí también tendrá que ver la mamá si quiere la custodia en manos del padre o viceversa. Es un tema que yo creo que ahí es distinto. Pero abrir la puerta, de allí saltar y abrir la puerta para que parejas homosexuales puedan adoptar niños que no son de ellos, me parece que es distinto. Creo que allí también se está afectando la vida de ese niño. Y creo que los derechos de ese niño son más importantes que los derechos de la pareja homosexual. Bien, Jacqueline Farrisselbergue, le queremos agradecer mucho por conversar con nosotros esta tarde en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes.